En el pasado, Salvador Sánchez Serén y el FMLN intentaron dominar al país por medio del miedo, de los secuestros para financiarse, matando a los que no estaban de acuerdo con ellos. Hoy, el mismo Sánchez Serén intenta ganar las elecciones con el peor de los objetivos, dejar que Hugo Chávez domine a El Salvador. Votar por el FMLN es votar por Sánchez Serén. Piensa, reflexiona y vota con sabiduría. Vota por Arena.